Bueno, a ver qué pasa con los alcapes a pelota, ahora sí, dan el balón, estamos en 14 minutos con 20 Corre, por derecha para Liverpool, se apronta para pegarle el capitán, brazos en jarra Para Errán Figueredos también, está allí en la conversación para levantar el número 27, Agustino Campo A ver quién va, por derecha al centro, por radio Carverstamo, busca el primero Liverpool Figueredos por bajo, la 3 parada, remata al arco Liverpool, Liverpool, Liverpool para Virrosa Gol de Liverpool, señores, a los 14 minutos y medio del primer tiempo La jugada preparada por la punta derecha, Figueredos quería meter el centro, pero no Jugó rasante por bajo en el primer palo, esperó Jean-Pierre Rosa para disparar Para correr el primero de la noche, en el primer cuarto de hora del partido Pasa a ganar Liverpool, que está acariciando el campeonato de Clasura 1 para Liverpool, 0 para Nacional, Jean-Pierre Rosa, el autor del tanto Golazo de Cololo Y este gol vino de Lomas de Zamora, vino preparado desde allá, lo traían en el ómnibus Una jugada en una salida de un tiro de esquina, corto al primer palo Es cierto que hay un rebote que por ahí lo puede complicar a Roget Pero es buena la jugada preparada de Liverpool, que lo pone en ventaja 1 a 0 Fútbol por Carve Pelotazo abierto por derecha para Medina, que la baja bien con el pecho Se le marca a Oliveros, Medina la va a ir al medio Vino para Rosso, marca, aquí estando la pelota García que colabora en la marca nacional Ahora vino para Oliveros, Oliveros que recibe, juega al medio Parón para Martínez, lo van a cerrar, se la sacaron La perdió Martínez, le quedó a Medina por derecha, va a tirar, enganchó Es capaz de Martínez, perdió su razo al arco Golazo ¡Gol! Liverpool, 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 golazo, Medina ¡Gol! De Liverpool, perdió la pelota Martínez en la salida Lo marcaron tres hombres, lo presionaron, se la sacaron La cazó a Medina, la perdió, la recuperó Se perfiló, remató de izquierda al posto derecho, se tiró bien Rosso Pero fue esquinada, milimétricamente puesta la pelota por el volante Negra azul, pone el segundo Liverpool Dos para Liverpool, cuánto va, 22 y medio Cero para Nacionales, Alan Medina, el autor del gol Golazo de Cololo Un golazo por la definición de Alan Medina Después que aprovecha el error de Martínez Es cierto que estaba rodeado de camisetas de Liverpool Ningún compañero cerca, Martínez tuvo que girar La perdió, después Medina que la pisa con mucha tranquilidad en el área Y saca un remate cruzado Nada que hacer para Roget Saca dos de diferencia a Liverpool Fútbol por Carver Rechaza Olivero del fondo A buscar a Alfonso tres A marcar a Liverpool No para No le respiro el partido Pero está al medio Y no para Figueroa El Tofi con la pelota Va a enganchar La lleva el trece Se la muestra a Carballo Abre por derecha Falta de Carballo Tiro libre para Liverpool Escucho de uniforma Informa Casmu Va cerca de tu vida Atención a la información que manda Fénix a esta hora Fractura de pómulo Con desplazamiento para el indio Roberto Fernández Que tuvo que salir hoy En el juego de esta tarde ante Cerro Largo Mañana Será analizado por cirujano plástico Maxilofacial y oftalmólogo Pero mire que mala suerte para el indio Roberto Fernández En el equipo de Capurro Que hoy le ganó 1-0-0 largo Y se afianza en clasificación a Sudamericana Fénix Pelota larga Caí Penal 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 Infracción sobre el color Ramírez Falta de Renzo Orihuela pitado Lo dan González No me queda muy clara esa infracción Lo concreto Es que parece que lo desplaza Orihuela arriba A Ramírez Mirá que penal Encuentra a Liverpool a los 29 minutos Falta sobre Ramírez Penal Quiero ver la repetición Lo que puedo intuir Que puede haber un cinchón de camiseta Si no El agarrón Por cómo iba Orihuela Y por cómo iba Ramírez Es muy difícil Por ahí un agarrón de camiseta Y es lo que termina viendo el árbitro Por eso le digo No me quedaba clara la infracción Es para verla una y otra vez en el monitor La cuestión que el árbitro No, no Rapidito Con cristo Marca la incidencia Puede poner el tercero Liverpool Puede ya acariciar Abrazar Y pensar Con levantar la copa de clausura Señoras y señores Casi 30 minutos del segundo tiempo Va el color Ramírez El gol es el campeonato Pinto la árbitro Ramírez ¡Gol! ¡Liverpool! 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 ¡Liverpool de campeonato Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool! El arteser del campeonato uruguayo El goleador que espera familia Y con un pan abajo al brazo Va a venir el seguro Señoras y señores El gol del color Ramírez Al arco de las carones Le rompió el arco Arroyet Tiro al medio del arco Fulminante remate 3 a 0 Gana el Liverpool Gana el Liverpool sobre Nacional El cono Juan Ignacio Ramírez El autor del tanto Golazo de Cololo Se le escaparon dos en el primer tiempo Ahora de penal no iba a fallar Fuerte remate Engañando al arquero Que fue hacia el otro costado Ramírez y el tercero Para el Liverpool Cada vez más campeón Fútbol por Carve Balón por bajo Para Martín Correa Correa con la pelota A enganchar el número 20 Frente a la marca de Teresa Es mucho más Liverpool Como toda la noche Balón al medio Ella quiere girar Ramírez Escapa Tiene el gol bueno Abre por derecha El disparo de Correa ¡Gol! ¡Liverpool! 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 ¡Para mí fue Pérez finalmente! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Liverpool! ¡Liverpool! ¡Liverpool es campeón De clasura señores! ¡Pérez! 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 El autor del cuarto tanto Para Liverpool La vieron pasar todo En el fondo de Nacional La tenía Gonzalo Bueno Que amagaba A rematar Y no le pegaba nunca Porque esperaba Un compañero mejor perfilado Y allá por la punta derecha Se asomaba La pedía el futbolista Nigri Azul Apareció Pérez Para el cuarto cuatro Para Liverpool Cero para Nacional ¡Gol! 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 De Cololo Es realmente Increíble La pasividad En el fondo de Nacional Está bien El partido estaba liquidado Tres a cero Pero no se puede Quedar mirando Como definen Pérez La esperó En el segundo palo Y terminó Marcando el cuarto En una goleada Histórica Y que lo consagra Campeón A Liverpool Fútbol Fútbol Allí en la mitad Cuál es los mejores libros De cómo jugar al fútbol En la mitad En la mitad Sin duda Sin duda Nacional, más allá de los cambios del técnico tratando de jugársela porque el equipo grande lo tenía que hacer, Liverpool siguió en lo suyo, no miró nunca al costado, no miró nunca al rival lo que estaba haciendo, confiado plenamente en lo que tenían que hacer ellos, y lo que hicieron ellos fue muy pero muy superior a este Nacional, lo termina goleando el equipo de Marcelo de Marcelo Méndez, y de esta forma se queda con el campeonato de manera más que justa y bueno, además Martín pensando la definición del torneo Liverpool por ahora tiene que jugar la semifinal con Rentista, si es que no se termina dando que pueda doble guerra nacional en lo que refiere a la tabla anual pero viendo el rendimiento de hoy de Liverpool y lo que ha sido en el campeonato, de repente con puntos altos como esta noche algún punto más bajo pero igualmente quedándose con los resultados, recordemos que gana este campeonato de manera invicta Martín bueno, se prepara un equipo que yo diría es candidato por lo que jugó esta noche Martín a ser campeón uruguayo sin duda que tiene todas las armas para luchar por ser campeón uruguayo sin duda que sí hoy les decía para Nacional es fundamental la victoria para demostrar a Liverpool que el equipo grande tenía la intención de sacarle el título ahora la historia puede ser diferente ahora el que demostró que puede pelear el título es Liverpool a Nacional es cierto no siempre se dan partidos de 4 a 0 no siempre se dan partidos de tanta superioridad de uno a otro pero la idea futbolística de uno contra el otro fue netamente superior y allí es donde va a Liverpool esta goleada 4 a 0 Clarito, Clarito Martín